¿Qué pasa mi gente? Buenos días, buenos días. Aquí Leo Nation, ya de camino para la emisora. Arranco en vivo a las 9 de la mañana. Aquí para enseñarle un poquito el camino que yo tomo todos los sábados. Ya que no conduzco, no manejo para la ciudad porque nunca hay parqueo. Y el parqueo es súper caro en New York. Así que, tomo el tren. Pa' la vida. Mi mente positiva, mirando hacia adelante y dejando atrás a toda la gente falsante. Que me odiaban por años, disfrutaban hacerme daño. Con promesa y con engaño me robaron dinero. Pero fue yo que perdieron a un amigo bueno. Que siempre fue real, leal y sincero. Como el acero, difícil de romper. Y voy subiendo, no me van a detener. Ya no presto dinero, así que no vengan a joder. Y a los que me odian, voy a desaparecer. Pues comiencen a correr, que salí a cazar mi presa. Desde mascararlo, será mi gran recompensa. La calle se puso intensa, me atacan con ofensa. Pero no me llegan porque nunca bajo mi defensa. Hay muchos que me quieren ver mal. Pero no lo van a lograr. Por más que traten, nunca voy a parar. Y de la cima no podrán bajarme. Hay muchos que me quieren ver mal. Pero no lo van a lograr. Por más que traten, nunca voy a parar. Y de la cima no podrán bajarme. Si creen que me lo sé todo, están equivocados. Porque he cometido errores, como cualquier otro ser humano. Como pierdo, también gano. Como subo, también bajo. Sin nunca rendirme. Y en eso soy un veterano. Mucha gente me ha buscado, sin ni siquiera conocerme. Dicen muy bien que no soy oro. Para que todos quieran quererme. O puedan entenderme. Respetar mi ideología. Por eso a nada le doy mente y soy feliz todos los días. He aprendido con el tiempo que todo lo tengo que hacer solo. Trabajando duro con inteligencia. Nunca bruto bobo. Nunca jorobado o así modo. Yo vivo bien. Yo vivo yolo. Y neto, en Instagram se cree que son perfectos. Pero son infelices porque no aceptan sus defectos. Les comento que soy diferente a todos ustedes. Vivo en un mundo real, no en un mundo de redes. Ya a N.Y.C. Masecabriego. Aquí estamos. Y es la capital del mundo. Ahí. Para todo aquel que no vive aquí en esta ciudad. La mejor del mundo, señores. Chulería. Aquí tenemos. Mucha gente de camino al trabajo. Aquí es el Madison Square Garden. Ahí lo tiene. Por más que date, nunca voy a parar. Y de la cima no podrán bajarme. Hey, yo. Ja, ja. Leo Nisho one time, yo. Muchos me quieren ver mal, pero no lo van a lograr. No, no. Hey. To the S Entertainment. Follow me. Sígueme. En Instagram. Arroba DJ. Leo Nisho. Yeah. Estamos en un piso 19. Así que, ya que saben. Hey. Siguiendo por el elevador. ¿Ven a lo chulo? Hey. Saliendo. Hey. Let's go. Y aquí, mi gente, es donde sucede la magia. Aquí estamos ya en la cabina de Mega 97.9. Ready para meter mano. Vamos allá. Eje. Sabroso. Epa, mi gente. Así que ahí lo tenían. El camino que yo tomo cada vez que vengo a trabajar los sábados. Para acá, para Mega 97.9. Espero que le haya gustado. Para toda mi gente que me siguen de Europa, del Caribe, Suramérica, Centroamérica. Ahí tenían un poquito de la mejor ciudad del mundo. New York City. ¿Ok? Así que ya lo saben. Comenten y denle like al video. Estamos activos. Vamos a trabajar ahora antes que me voten. Arriba, arriba. Happy Saturday. Hey. Hey.